Si este fin de año deseas quedarte en casa te recomendamos disfrutar de cinco películas mexicanas con el tema del año nuevo, las cuales fueron realizadas en distintas épocas y que por su trascendencia y aceptación se convirtieron en filmes clásicos del cine mexicano. La primera de ellas es Reportaje de 1953, cinta dirigida por Emilio Indio Fernández que representa uno de los mayores logros que registra la cinematografía nacional pues en ella participaron casi todas las figuras de la época de oro del cine mexicano. Esta película que como comentamos fue dirigida por Emilio Indio Fernández también se hizo el guión en coordinación con Julio Alejandro y Mauricio Magdaleno, la fotografía fue de Alex Phillips y contó con las actuaciones de Pedro Infante, María Félix, Dolores del Río, Jorge Negrete, Libertad Lamarque, Arturo de Córdoba, María Elena Marqués, Tintán, Miroslava, Fernando Soler, Lola Flores, Carmen Sevilla, Clavillazo, Meche Barba, Esther Fernández, Carmen Montejo, Roberto Cañedo, José Elías Moreno, entre otras figuras. Reportaje se convertiría en una película histórica por haber sido la única en donde se reunieron tantos artistas cuyos nombres están grabados con letras de oro en la historia del cine mexicano. La historia trata de la discusión entre el dueño y el editor de un periódico que da como resultado que el primero ofrezca a los reporteros un premio al que consiga la noticia más importante en el último día del año, por lo que en la película se abordan diferentes relatos que los periodistas cubren durante la noche del año nuevo. La segunda película que se recomienda es protagonizada por Germán Valdés Tintán y tiene por título El Vagabundo también de 1953 y es una divertidísima comedia en la que el famoso Pachuco logra otra de sus grandes actuaciones. La historia comienza cuando un vagabundo vaga por las calles en busca de algo que comer pues es tanta su hambre que hasta platica con sus tripas del ruido que hacen después de no lograr su objetivo y tener que huir de la policía porque ha cometido algunos delitos buscando que lo arresten para que le den comida que les dan a los presos va a dar a un circo en donde después de pasar varias malas experiencias por fin logra salir adelante y al final festeja con sus compañeros la llegada del año nuevo. La tercera película es un clásico que no falta que la transmitan cada fin de año y se refiere a El Inocente del director Rogelio A. González. El filme data de 1956 y fue protagonizado por Pedro Infante y Silvia Pinal. Con ellos actúan Sara García, Jorge Ortiz de Pinedo y Félix González. La trama nos muestra la vida de Mané que es Silvia Pinal una muchacha rica y caprichosa que se le descompone su coche en la carretera lo que la hace conocer al mecánico Cudberto Gaudázar. Cruci interpretado por Pedro Infante los dos terminan festejando el año nuevo en la casa de Mané y ya entrados en copas pasan la noche juntos en la misma cama. La cuarta película es protagonizada por Arturo de Córdoba, Marga López e Ignacio López Tarso y tiene por título Feliz Año Amor Mío de 1957. Fue dirigida por Tulio de Michelli y trata de la vida de un violinista de fama mundial que ya al final de su carrera desilusionado con su vida recibe una carta de una mujer desconocida que siempre estuvo cerca de él. Naturalmente el ambiente en que se desarrolla es del año nuevo. La quinta película que te recomendamos es Buenas Noches Año Nuevo de 1964 del director Julián Soler con las actuaciones estelares de Ricardo Montalbán, Silvia Pinal, Fanny Cano, César del Campo y Sergio Corona. Para reavivar la llama del amor una pareja de artistas decide hacer una simulación de que son amantes pero en su juego encontrarán obstáculos que están a punto de terminar con su matrimonio sin embargo al final logran salir adelante como pareja y felices festejan su renovada relación en medio de la celebración del año nuevo. Algunas de estas películas las puedes ver completas en youtube y otras en plataformas de películas clásicas. Cine Mexicano de ayer, hoy y siempre les desean que este año 2024 traiga abundancia y prosperidad en sus vidas. Esperando que sigan viendo nuestros vídeos, comentando y compartiendo para que este su canal siga creciendo y puedan disfrutar cada vez de más contenido de su agrado.